Las balas potenciadas de la fuerza vulnerante le ayudan mucho a la Origin. ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Mik, Mik! ¡Joder! ¡Ey! Hola a todos, caballeros. Espero que estén genial y excelente. Como siempre digo, cada día un poco más, ¿no? Que de eso es tarta la vida, de sentirse genial y cipros. Y bueno, recuerdan esta cosa, ¿no? La Origin 12, que era el terror de las distancias cercanas en aquel entonces de la temporada de Modern Warfare. Y es que era demasiado buena, ¿eh? Demasiado buena. A distancias cercanas mataba de una a dos balas de cerca, y no tan cerca, ¿eh? Te puedes alejar un poquito y seguir matando súper bien. O sea, es que yo me acuerdo que todo el mundo llevaba esta cosa. Yo la llevaba, mis amigos la llevaban, tus amigos la llevaban, todos la llevaban. O sea, porque es que era demasiado buena. Y para las distancias cercanas, para entrar a casas, es que era increíble esta escopeta. Era de lo mejor que te podías poner para limpiar las casas. Pero después de que la nerfearon, porque la gente se quejó demasiado por la Origin, que era demasiado buena y que deberían bajarla o que deberían quitarla del juego. La nerfearon, pero la dejaron un poco inútil, la verdad. Creo que sí se pasaron con el nerfeo. Porque, a ver, sigue matando, sigue matando, pero ya no es lo que era antes, ni mucho menos. Ahora sí te cuesta matar más a la gente. Y, sinceramente, para lo que tienes que hacer para matar a la gente con esta escopeta, es mejor ponerte otra muchísimo mejor. Como la, como se llama, como la Gallo o la Strip Sweeper. Incluso la Hauer, me siento que es mejor que la Origin, sinceramente. La Jack 12, o sea, la dejaron muy mal. La dejaron muy mal, sí se pasaron un poco con el nerfeo. Porque es que todas las escopetas le ganan a la Origin ahora. Todas, todas. Que te digo, mata, o sea, sigue matando bien, sigue matando bien de cerca. Pero es que si se alejan un poco, es que ya no los matas mucho. Tienes que dar muchas balas para matar, como cuatro o cinco. Y es que, la verdad es que deberían darle un poquito más de amor, sinceramente. Pero bueno, yo grabé las partidas y espero les guste, ¿no, amigos? Vamos a ver la clase rápidamente. Es esta, ¿no? Una clase que es como se llevaba antes, la verdad. Como se llevaba antes. Así que, bueno, vamos a las partidas, amigos. ¡Vámonos! Bueno, estamos y estamos aquí en Nessourist Town disparándome por atrás, como siempre, ¿no? Pero bueno, estamos aquí para probar la Origin 12. Buena ahí, buena ambientación. O sea, me sentí como en Roblox. Como en Roblox. Pero antes que nada, mira, no creo que venga alguien, ¿no? Antes que nada, vean eso. Los zombies están en la supertienda ahora. ¡Guau, eh! Te imaginas, te digo, las partidas van a durar poco y nada, ¿eh? Van a durar poco y nada las partidas, espero. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Con la Origin 12, porque la traje, la estoy trayendo aquí para probarla un poquito. Para ver qué tal va, ¿no? Después de tanto tiempo. O sea, ¿recuerdan la época de la Origin 12? Que era una, que era una verdadera locura. Era una burrada insana. Yo me acuerdo que todo el mundo llevaba esta, esta escopeta con su clase. Porque, je, mataba... ¡No! Lo vi tarde. Lo vi... Este, ¿qué? Ah, sí. Todo el mundo llevaba esta escopeta en su clase. Porque es que era muy buena. O sea, era la... Pocas armas te ganaban a cercanas distancias si tenías esto. Pocas armas. Incluso a veces ninguna. Ni la MP5, ni la MP7. O sea, ninguna arma te podía ganar. Ya están disparando. Me van a matar. Me van a matar. Y te digo, esta arma realmente fue el terror en su momento. Pero ahora, pues, la verdad es que la nerfieron demasiado. La nerfieron muchísimo y, pues, ya no se ven las partidas. Pues, porque realmente, pues, no mata. O sea, no mata como antes, quiero decir. O sea, mata. Sí, todavía mata. Pero ya no es lo que era antes, ni mucho menos. O sea, ahora la considero que es de las peores escopetas, sinceramente. De las peores escopetas. Porque necesitas muchas balas para matar. Y eso se traduce en que necesitas estar más atento. Bueno, por la espalda no, porque no vale. Mira, el buen timing, ¿eh? Estoy mirando por la derecha y tiene que salir este menso justo cuando voy a cruzar, ¿no? A todo el mundo le pasa, ¿no? El timing supremo. Pero bueno, en fin. Vamos a ver si podemos hacer honor al nombre de la Origin. Porque te digo, ya no es lo que era ni mucho menos. Pero todavía mata, todavía mata. Pero ya con... Pues no como antes. Y a veces sufres un poco, sinceramente. No, 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 no. Toma. ¿Muerto? Sí. ¿Te recuerdas? Bien. Como ves, esto mata. O sea, el arma mata. Pero, fuck. Antes... Bueno, ahí ya, olvídate. No lo voy a matar ni en tres días. Ni en tres días lo voy a matar. Pero te digo, ya no es lo que era antes. O sea, ya no mata como antes. Cumple su función bien de escopeta, que es de cercanas distancias. Pero muy apenitas, ¿no? Muy apenitas. O sea, tienes que estar cerca para que puedas matar de una o dos balas. Muy cerca. Directamente tienes que darle así un picorete. Pero ya si te acercas, si te alejas un poquito, ya es muy difícil que mates rápido. O sea, tienes que dar mínimo cuatro o cinco disparos. Pues está jodido, ¿no? Está jodido más por el tipo de armas que hay ahorita. Así que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero, bueno. Sinceramente, yo me pondría otra cosa, la verdad. Si me tengo que poner una escopeta que no sea la Gallo ni la Striker, le puedo poner una Jack 12, incluso la R-90 de fuego. También la Hauer. O sea, la Hauer también es buena. Bien, muerto ahí. ¡Ah! ¡Ush! Ese Sniper ya me mató la otra vez y siempre me está campeando el cerdo. Vamos a tener cuidado con él. ¡Toma! ¡Muertísimo! Por mirar a verme, claro que sí. Aparte de que tú estás feísimo con la máscara esa que llevas. ¡Ah, no! Llevan dos veces que me matan ahí. No me voy a poner ahí jamás, ¿eh? ¡Jamás! Pero, bueno. ¿Qué opinan ustedes de la Origin, no? ¿La han probado desde que la nerfearon? O sea, ya tiene mucho que la nerfearon, ¿no? Y, de hecho, desde ese nerfeo ya no la han vuelto a tocar. Pero... ¡Meh! Sinceramente, a ver. Es buena escopeta. Es buena. Pero... La verdad... Hay otras escopetas muchísimo mejores, ¿eh? Y no tienen por qué ser la Gallo ni la Striker. Bueno, la Limpia Calle. La Strip Sweeper. La Hauer es buena. O sea, es buena la Hauer. Es un poco más difícil de usar, pero es buena. La Jack 2 es buenísima. O sea, con fuego es buenísima. ¿Qué otra arma también hay? La R90 de fuego también sigue siendo buena. O sea, más buena que la Origin sí es. Y la modelo... No sé, a mí no me gusta tanto la modelo, pero... No la he probado mucho. Pero las veces que la he probado no me ha gustado. Pero no es mala escopeta. No es mala escopeta. Y creo que con la munición de fuego renta un poquito más. Pero la Origin 12, no sé. Para lo poquito que... Para lo que tienes que hacer para conseguir una kill, pues está un poco jodido el asunto, la verdad. O sea, para eso ponte mejor otra escopeta, que son gratis. Cambiar las escopetas, ¿no? ¿Cuántas escopetas hay en el juego? Una... Está... Está la gallo. La limpia calles. Son dos. La Hauer. Son tres. La R90 son cuatro. Estas son cinco. La Jack 12... Son seis. Muertísimo. Bueno, las balas... Bueno, ¿cómo se llama esto? Las balas potenciadas, o sea, la fuerza vulnerante le ayuda mucho a la Origin. ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Mick, Mick! ¡Joder! Vas a recargar, ¿no? Y de paso agarro un... ¡No! ¡Ay, qué pena! Por andar agarrando el bolillo, ¿eh? Para el susto. Bueno, como están viendo... O sea, el arma mata, ¿eh? Que diga que sea de las... La peor escopeta. Bueno, no de las peores. No la peor, pero sí... Las más malillas, ¿no? ¡Ay! Me habrá visto, ¿no? Me vas a ver. Me voy a mover y va a salir, ¿eh? Así que vamos a poner... Vamos a aventarle esto. Toma. Bueno, y que le di... Bueno, a ver si explota el coche y se muere ese sujeto. No sé por dónde está la gente, la verdad. No la escucho. Bien, muerto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Roto! ¡Roto, rotísimo! Vamos muy bien en la partida. O sea, hemos hecho poquitas kills, pero creo que han sido vistosas, ¿no? A ver, también es verdad que creo que no hay mucha gente. A ver, todos están en la supertienda, ¿no? Todos están ahí dándose de guamazos con los zombies. Y, pues, no sé qué hago aquí. O sea, voy a ver si puedo hacer un video ahí que hay de nuevo en la supertienda. Porque a lo mejor pusieron cositas nuevas, ¿no? Supongo que aquí estará su compañero. Sí, ahí estaba. ¡No! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Era un equipo de tres. Era un equipo de tres. Así que como pienso que aquí nada más van solos, pues no. Estás mal, amigo. Aquí, pues, es... He saqueado cuartetos. O sea, ya cambiaron la lista para... En vez de tríos, ahora son cuartetos. Así que... Un poquito más complicado, pues... No, la verdad. La verdad que no. Bien, 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 bien. Oye, no lo veía, ¿eh? Algunas skins... Bueno, no solo la skin de la Rose, ¿eh? También hay otras skins que... Se ponen un poco en la... En un lugar con sombras y no se ven casi, ¿eh? Como por ejemplo este. O sea, no lo veía. No lo veía casi. No solo en la Rose, pero... Si es verdad que con la skin de la Rose, pues... Realmente no se ve nada, ¿eh? Con otras skins... Si puedes ver algo. O sea, si puedes ver algo de color que tengan. Pero es que la Rose, como es toda oscura... Pues... No se ve nada, ¿eh? Es como si fuera un fantasma. El fantasma. El fantasma de la Rose. Bien, vamos a ir por acá. Porque por acá estaba el trío este. A ver si... ¡No! Pues ahí están. Bien, te digo, opiniones ya generales del arma, de la Origin 12. Pues, a ver, no es mala escopeta. O sea, es buena, sigue matando bien. Pero para lo que hace es mejor ponerse otras escopetas que vas a matar el doble incluso. La verdad. O sea, con la Origin 12 matas. Matas bien, pero... ¡Fuck! Con otras escopetas matas mucho mejor, sinceramente. Con la Gallo, con la Strip Sweeper, con la Striker. Con la R-90 de fuego también. O sea, muchas escopetas ya le ganan a la Origin 12. Así que no es tan viable ponérsela. Pero, bueno, para variar un poquito está bien. O sea, si quieres algo así para divertirte y variar un poquito, pues, está bien. Te puede servir. Pero para matar así a full, no. Es mejor la Gallo o la Strip Sweeper. Así que, bueno, esta fue la partida, ¿no, amigos? A ver, no fueron muchas kills, pero creo que fueron vistosas, ¿no? Divertidas, al menos. Y para mí es lo importante, ¿no? Que sean kills divertidas. No tanto ganar o creerme el mejor, porque yo no soy el mejor, ¿sabes? No soy el mejor. Ni me considero el mejor, ni pienso ser el mejor. O sea, yo juego para divertirme y ya está. Así que, bueno, espero les haya gustado la partida, amigos. Y si les gustó, dale like, suscríbete y nos vemos. Lex Jan se despide.